Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Se canste, se cansta, Macheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muñal No le bajamos, mas nunca paramos, esto es tropado y blam ¿Y dónde está mi gente? Me favorece la tente ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego Esquina, esquina Y ahí no...